No faltó una noche de flanela, de pijama feo y calcetín por fuera De sofá con ducha fría traicionera, con masajes crema, una copita y vela No faltó una mentira entera, una falsa espera y un atardecer No faltó de dibujar tu nombre y nuestro corazón de todas las caleras No faltó una sabana de Ikea, un viaje de cartón y un despertar de seda Un día remolón y una caricia vieja, un vámonos pa' allá y un sea donde sea No faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrella No faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha Y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón Y sobraron los veinte puñales y es que a veces la vida no atiende a razón Entre sobras y sobras me faltan y me faltan las sobras que tenía tu amor Y sobraron las quinta veces que dijimos que no